Este curso es un convenio del Banco Superviel desde su Departamento de Responsabilidad Social con el Instituto Tecnológico. Invitamos nuevamente porque vamos a hacer un nuevo ciclo de capacitaciones. Seguimos con las capacitaciones básicas de Abuelos en Red, que son cursos que se les brindan las herramientas para Internet, las herramientas básicas para Internet y para redes sociales. Son cursos realmente que los ayudan a los abuelos a conectarse con personas o afectos lejanos y es lo que los motiva a ellos a acercarse al curso. Las inscripciones van a ser en el Instituto de 8 a 12 en la calle Bernardo Yrigoyen 343, todos los días porque tenemos pensado comenzar con los cursos los primeros días de abril. Banco Superviel está haciendo convenios con facultades o institutos a lo largo y a lo ancho del país donde estos convenios acercan a los adultos mayores y se los capacita básicamente en lo que es manejo de PC. De hecho, el año pasado aquí en San Rafael egresaron 100 adultos mayores y lo que tiene pensado responsabilidad empresarial del banco es, como te decía, acercar a unos 10.000 adultos mayores a lo que son institutos o universidades. Entonces, volvemos a invitar, ya que el año pasado fue muy bueno realmente el curso que tuvieron a nivel capacitación y bueno, invitamos nuevamente para que realmente no pierdan un poco el miedo de la computación, de tanto adaptarse a los nuevos sistemas. Una de las cosas que quería remarcarle, bueno, precisamente recordarle que son sin costos, totalmente gratuito y uno de los otros temas importantes que está trabajando el banco, está trabajando en una línea de crédito donde los abuelos van a poder también acceder a su PC y Notebook con un precio más que importante.